Mi situación es que soy una mujer que en pocas palabras he sido violada por mi padre y he tenido de acuerdo de esto, he tenido 14 hijos. Con estas palabras, Alba Nidia Álvarez García resumió la tragedia de su vida en 10 segundos. Sufrió dos décadas de abusos por parte de su padre, Arcedio Álvarez, y su caso se constituyó en uno de los más dolorosos conocidos en Colombia. Quédate con nosotros hasta el final de este video para que conozcas cómo, a pesar de su condición de pobreza, esta mujer fue capaz de construir una nueva vida para ella y sus hijos, mientras el causante de sus males fue penado por la justicia. El caso de Arcedio Álvarez Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy León y el día de hoy te traigo otro caso más. De la infancia y juventud de Arcedio Álvarez Quintero se desconocen casi todos los detalles. Apenas trascendió que en algún momento de su juventud formó pareja con una mujer cuya identidad no fue revelada, con quien tuvo una niña. Según las reseñas publicadas sobre el caso, aparentemente su pareja falleció en 1979 y él quedó a cargo de la pequeña, que para entonces tenía cinco años. La niña se llamaba Alba Nidia Álvarez Arcila y más tarde fue conocida como Nidia. Por algunas referencias posteriores, luego de la muerte de su compañera de vida, Arcedio fue a vivir a casa de un familiar, una tía de Nidia, aunque no se supo con claridad si se trataba de una hermana de él o de su difunta esposa. Sin embargo, unos años más tarde, Arcedio comenzó a tener problemas en esa casa y no es de extrañar, porque el hombre empezó a abusar de su hija. Según algunas versiones, todo ese trato indebido del padre hacia la hija comenzó a los cinco años y otros medios sitúan la grave situación a los siete años. Cuando tenía alrededor de 13 años, Nidia dio a luz a su primer bebé, un niño que a la vez era su hermano. Para ella siempre fue una tragedia esa situación, pero a su padre eso lo tenía sin cuidado. Un tiempo después, el hombre llegó con su descendencia a Mariquita, una población conocida como la capital frutera de Colombia, ubicada en el departamento de Tolima, al centro oeste del país. Pero su intención era adentrarse un poco más en el área rural y finalmente se instaló en un poblado pequeño, conocido como la vereda La Cabaña, cerca de Mariquita, donde solo contaban con los servicios más básicos. Apenas había unas 200 familias habitando la zona y en su mayoría eran campesinos, mientras que unos pocos lugareños se dedicaban al comercio. Arcedio era un agricultor con muy pocos recursos. Como consecuencia de su precaria situación económica, al llegar al lugar se instaló con su familia en una frágil e inestable casa de tablas con techo de láminas de zinc y piso de tierra. Cabe destacar que para cuando Arcedio llegó a la zona de la cabaña, la familia contaba con cuatro hijos. La mayor era Nidia. No resulta insólito que para los habitantes de la región, al inicio, las cosas no fueran demasiado extrañas. Simplemente veían a los recién llegados como buenas personas, aunque no eran muy sociables o comunicativos. Nidia era una jovencita muy reservada y no socializaba con los pobladores locales. De hecho, jamás salía de casa si no estaba acompañada de su padre y básicamente solo la veían cuando salía a comprar provisiones para la familia junto con Arcedio. A algunos les preocupaba que ella estaba en edad de estudiar, pero no iba al colegio público del poblado. Sin embargo, por ser prudentes, nunca preguntaron los motivos por los que el padre no la mandaba a la escuela. Un día, la realidad los golpeó a todos, cuando se hizo evidente que Nidia estaba embarazada. Si no salía de la casa, no tenía novio y su papá ejercía un control férreo sobre cada movimiento de la mayor de sus hijos, la única conclusión posible era que la jovencita, siendo menor de edad, estaba siendo abusada por su progenitor. Pero, aunque era clara la situación de estupro por parte de Arcedio, nadie hizo nada. Así, todos fueron testigos mudos de la tragedia de Nidia, que a lo largo de 20 años tuvo 11 embarazos, de los cuales, al parecer, no todos llegaron a término y de los bebés que nacieron, no todos sobrevivieron. Nidia jamás dio a luz en un hospital, ni siquiera en un dispensario. Una partera se encargó de ayudarla a traer al mundo a los pequeños, que eran hijos de Arcedio. Un secreto a voces. Todos sabían lo que estaba sucediendo. Al principio estaban horrorizados, pero nadie dijo nada. De los 14 hijos de Arcedio y su hija Nidia, al final, solo sobrevivieron 8, 3 niños y 5 niñas. Solo Nidia aprendió a leer y escribir porque su padre le enseñó. A los demás les fueron vulnerados todos sus derechos, comenzando por el derecho a la identidad, puesto que jamás fueron legalmente presentados y era como si no existieran. Al no tener un documento esencial, como el Registro Civil de Nacimiento, nunca los pudieron inscribir en la pequeña escuela de la zona, a la que acudían unos 80 niños. Y tampoco fueron vacunados o atendidos en el dispensario de la zona. Los habitantes de la localidad relataron posteriormente que ellos veían a la irregular pareja cuando salían a realizar las compras y nunca notaron que existiera una relación afectuosa entre ellos. Algunos vecinos afirmaron que tuvieron la oportunidad de hablar con Nidia, pero en vez de ofrecerle ayuda o algún tipo de apoyo para salir de esa situación en la cual ella era la víctima, lo que se les ocurrió fue poner la culpa sobre sus hombros. Le indicaron que tener intimidad e hijos con su padre no estaba bien. La respuesta de ella siempre fue guardar silencio. A quien nunca se atrevieron a decirle nada ni a reprocharle su mal proceder fue Arcedio. Más tarde, algunos vecinos afirmaron que si bien parecía un hombre decente, era extremadamente serio y los pobladores temían que pudiera hacerles algo. Con el tiempo, la relación carnal prohibida entre parientes se volvió algo que todos fueron aceptando como si fuera normal en la localidad. Al parecer, en algunas pocas oportunidades, la vivienda de los Álvarez recibió la visita de personal de la Secretaría de Educación Local y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como de los representantes de las Iglesias Católica y Evangelica. El objetivo de todos era motivar a los padres para que enviaran a los chicos a la escuela, pero eso nunca surtió efecto. Para colmo, esas organizaciones tampoco pusieron atención sobre el hecho de que los pequeños no estaban legalmente registrados y no manifestaron sospechas sobre la relación prohibida que imponía Arsenio en ese hogar. Todo tiene un límite. Parecía que en ese momento el viento soplaba a favor de Arsenio y de seguir así las cosas, la situación que se estaba viviendo en la humilde vivienda de la familia Álvarez nunca hubiera traspasado las fronteras de la pequeña localidad. Pero Arsenio tensó demasiado la cuerda y ese fue el principio del fin de su siniestro plan de sometimiento y abuso en perjuicio de toda su familia. Según relató Nidia más tarde, su padre comenzó a mostrar interés en perpetuar su desviado comportamiento con al menos una de sus hijas nietas que tenía alrededor de 11 años. Y por si no fuese suficiente con su comportamiento inmoral, comenzó a insinuar a sus hijos mayores de sexo masculino que podían hacer lo mismo. Eso, sin duda, encendió las alarmas de Nidia y podría decirse que una intervención divina allanó el camino hacia el fin. Por esas fechas, acudió al lugar Orlando Marín, un pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, que todos los lunes iba a llevar el mensaje contenido en la Biblia por las veredas de la zona. En una de esas prédicas, el pastor les habló a los presentes, entre ellos Arcedio, que quería aparentar ser un hombre correcto y de fe sobre el tema del incesto y lo que eso significaba, calificándolo como un pecado terrible. Eso fue un punto de inflexión en la vida de Nidia, que al finalizar la reunión, se acercó al pastor para pedirle que orara por ella. El pastor Orlando dijo más tarde que en una oportunidad incluso llegó a hablar con la irregular pareja, advirtiéndoles que la situación que estaban manteniendo podría traerles serias consecuencias con la ley. Aún así, cerca de 30 años de estar doblegada a los designios de su opresivo padre, tenían paralizada a Nidia, una mujer que no conocía a otra cosa que la vida de abusos a la que estuvo sometida desde muy pequeña, que había cargado con 14 embarazos y había visto fallecer a 6 de sus hijos. Pero los astros se estaban alineando, ya que por esas fechas, el mundo conoció el terrible caso de Elisabeth Fritzel, sucedido en Austria, cuyo padre, Josef Fritzel, la mantuvo cautiva en el sótano de su propia casa durante 24 años, procreando con ella 7 hijos. Un caso que también puede ver en este canal. Ese caso de Elisabeth resultó tan conmovedor que a escala mundial, las personas parecían estar dispuestas a evitar que situaciones como esa se reprodujeran. Varios elementos impulsaron a Nidia a tomar una decisión definitiva. A la convicción religiosa de que su padre le estaba obligando a cometer un pecado y el temor de que algunas de sus hijas pudiera ser víctima del mismo sujeto, se sumó la necesidad de proteger a sus descendientes de las brutales agresiones del padre. El hombre, que siempre tuvo un carácter infernal, le dio una paliza a uno de sus hijos de 6 años porque peleando con una de sus hermanas lo despertó de la siesta. Esa, al parecer, fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, Nidia encaró a su padre que, como siempre lo había hecho, reaccionó golpeándola. Esa era la estrategia que el sujeto había usado durante años para que le obedecieran por miedo. Cualquier intento de sublevación o cualquier negativa a sus deseos era castigada con violencia. Pero esta vez fue distinto. Nidia, armada de rabia y valor, devolvió el golpe, algo que sorprendió tanto a Arcedio que no reaccionó. La situación había llegado a un punto de inflexión e incluso las hijas mayores de Nidia lo sabían. Aprovechando que su madre se veía firme por primera vez en la vida, le propusieron poner fin a lo que estaba ocurriendo. Era el momento de escapar y en este punto la mujer sabía que no tenía otra opción que alejarse de esa casa. Para eso, no solo juntó valor, sino que contó con el completo apoyo de sus hijas mayores. La verdad padece, pero no perece. Confiando en la voluntad de Dios y con la fuerza ganada en sus conversaciones con el pastor, en la primera oportunidad, Nidia tomó a sus seis hijos más pequeños y escapó de la humilde vivienda, que para ella había sido su presión y cámara de tortura. Los dos hijos mayores de sexo masculino de 18 y 16 años en aquel momento eligieron quedarse con su padre. El grupo dejó la precaria vivienda y se dirigió a Mariquita donde Nidia, tras tomarse un tiempo para instalar a su familia, formalizó ante las autoridades la denuncia contra su padre. En principio, solo se atrevió a acusarlo por haberle dado una golpiza a su pequeño hijo, pero más tarde amplió la denuncia detallando los años de abusos de los que ella misma había sido víctima. Claro está, antes de tomar cualquier medida, las autoridades tenían que hacer una investigación para corroborar las graves acusaciones que Nidia había formulado. Y como ya hemos visto en varias oportunidades, estas diligencias suelen demorar un buen tiempo. Mientras tanto, sus seis hijos dependían solo de ella y estaban en un pueblo diferente en el que había que pagar alquiler para poder tener un techo. Pero si en algo Nidia era una experta, era en trabajar, por lo que no pasó demasiado tiempo antes de que encontrara empleo en un restaurante de la localidad. Cumplía jornadas agotadoras porque comenzaba a laborar a las cinco de la mañana y salía a las ocho de la noche. Le entregaba quince horas diarias de su vida de domingo a domingo al exigente trabajo que apenas le reportaba unos siete mil pesos, menos de cuatro dólares en aquel momento. Entre tanto, la mayor de sus niñas de dieciséis años se encargaba del cuidado de sus hermanos y se convirtió en el más importante apoyo de la sufrida madre. Sin embargo, las autoridades que escucharon a Nidia al parecer no hicieron mayores esfuerzos por averiguar lo sucedido y se perdió un tiempo valioso para la mujer y sus hijos en el sentido de recibir el soporte que en justicia le correspondía por parte del Estado colombiano. El primero en tomar acciones reales por la denuncia fue un comisario de familia que al ver que el caso no era debidamente atendido decidió acudir a la concejal Gilma Jiménez para lo cual hizo llegar la información a Hugo Parra un estrecho colaborador de la concejal. Habían pasado meses después de haber sido formulada la primera denuncia cuando Hugo en representación de la concejal llegó hasta la vivienda que ocupaban Nidia y sus hijos para conocer de primera mano lo sucedido. El hombre quedó completamente impactado. Según contó Hugo más tarde a los medios de comunicación que dieron cobertura a la información Nidia y sus hijos estaban viviendo en condiciones de pobreza extrema. La vivienda que habitaban estaba en pésimas condiciones no disponía de agua limpia el olor era casi insoportable y de Nidia solo quedaba su sombra. Aquella mujer de 35 años parecía tener casi 70 años. Fue realmente en ese momento cuando decidieron hacer que el caso fuera del conocimiento público e iniciar un seguimiento estricto del progreso de la denuncia. Los siguientes meses estuvieron dedicados a conseguir testimonios que dieran cuenta de la veracidad de las acusaciones de Nidia. Finalmente, en enero de 2009 se consideró que existían elementos suficientes para presentar el caso ante el fiscal general de la nación que en aquel momento era Mario Iguarán. De inmediato, la máxima autoridad del Ministerio Público ordenó que un grupo de detectives comenzaran a investigar los hechos oficialmente y en profundidad. La impunidad de la cual había disfrutado Arcedio llegó a su fin el 27 de marzo de 2009. Ese día, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial, conocido por sus siglas como el CTI, dieron inicio a un operativo para capturar al presunto indiciado. Tuvieron que recorrer dos horas a través de intrincados caminos hasta llegar a la plantación de caña de azúcar donde se sabía se encontraba Arcedio. Finalmente, el hombre de 58 años fue detenido. Cabe destacar que algunos medios afirman que el abusador tenía 68 años. En su declaración inicial ante las autoridades luego de ser arrestado, Arcedio sostuvo que jamás había obligado a Nidia a sostener relaciones carnales inapropiadas y además aseguró que ella no era su hija biológica, sino que había sido adoptada. De más está decir que también negó haber tenido intenciones de abusar de sus hijas y menos haber instigado a sus hijos mayores a hacerlo. Al conocer las declaraciones de su padre, Nidia afirmó que ese mismo argumento de su presunta adopción lo utilizaba para abusar de ella. Agregó que su padre la sometió a los más terribles tratos, además de tenerla prácticamente presa ya que vivía encerrada y no podía ir a ninguna parte a menos que fuera con él. En medio de todo, tal vez lo más sorprendente fue cuando afirmó que él siempre sería su padre y como tal lo debía respetar. Luego detalló que ella sostuvo en todo momento en sus conversaciones con Arcedio cuando intentaba hacerlo entrar en razón que lo quería como padre y nunca lo vio como un hombre. La justicia llega. El 28 de marzo de 2009, un día después de ser detenido, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Arcedio Álvarez Quintero en el municipio Onda en Tolima ante un juez municipal de garantías. Ahí, el abusador sostuvo su versión de que Nidia no era su hija biológica sino adoptiva y afirmó que ambos habían hecho un acuerdo para amarse. Lo que no pudo explicar fue cómo podría haber llegado a un acuerdo semejante con una niña de 5 o 7 años que era la edad que tenía cuando la vulneró por primera vez. Tras esta audiencia, Arcedio fue trasladado a la cárcel de la localidad en medio de una muchedumbre que se agolpó a las puertas del Palacio de Justicia para gritar insultos al abusador. La policía tuvo que actuar con mucha velocidad para sacarlo de allí ya que muchos de los presentes querían darle una paliza. El detenido fue acusado por los cargos de acto sexual abusivo, acceso carnal violento e incesto contra su hija Alba Nidia Álvarez. Ya para ese momento el caso se había hecho conocido y la prensa le prestó toda la atención. Arcedio se vio reflejado de una forma que golpeó su ego puesto que los medios lo hicieron tristemente famoso con el apodo de El Monstruo de Mariquita. Por primera vez en 30 años Nidia se sintió capaz de hablar de su vida y aunque lo hizo de forma muy escueta buscó explicar ante los medios de comunicación lo que había sucedido. Mi situación es que soy una mujer que en pocas palabras he sido violada por mi padre y he tenido de esto he tenido 14 hijos todo por la timidez y de uno ser del campo que a uno le parece al mismo tiempo como normal. Pese a todo lo que esta mujer había sufrido demostró su enorme corazón como madre durante su conversación con los periodistas. Siempre afirmó que su mayor temor durante todos esos años de sometimiento fue que sus hijos pudieran ser objeto como ella de agresiones. Nidia sostuvo que eso fue algo que jamás permitió y refiriéndose a los años de abuso aseguró que cada relación con su padre la hacía sentir muy mal y no quería que la historia se repitiera con sus hijas un tema que le había dejado muy en claro a Arcedio advirtiéndole que si algún día llegaba a ponerle una mano encima a alguna de sus hijas hasta ese día llegaría la persona dócil y buena que él había conocido. Dejó entrever en ese contacto con los medios que también resintió que lo que le estaba sucediendo era un secreto a voces y nadie le ofreció el mínimo apoyo. Ratificó que nunca dio a luz en un centro de salud todos sus partos fueron atendidos por comadronas en la casa y ellas sabían la situación pero solo le preguntaban si el nuevo bebé era hijo del mismo padre. Para ese momento el mayor de sus hijos tenía 19 años y el menor solo un año. El juicio contra Arcedio se llevó a cabo ese mismo año 2009 y fue bastante breve y no encontramos mayores detalles del mismo salvo que por supuesto la testigo estrella fue la víctima e hija del acusado quien comenzó narrando que los abusos en su contra se iniciaron cuando su madre murió y que su primer embarazo sucedió cuando apenas tenía nueve años. Pero otra cosa importante en este proceso fue que ante las afirmaciones del acusado de que Nidia no era su hija biológica se habían ordenado exámenes comparativos de ADN y el Instituto Colombiano de Ciencias Forenses confirmó que el hombre estaba mintiendo ya que Nidia sí era su hija. También se conoció que la Fiscalía originalmente había tratado de agregar un cargo adicional por actos sexuales contra un menor de 14 años por un supuesto abuso contra una de sus hijas pero el hecho nunca pudo ser probado y al final la acusación desistió de este cargo. Los medios reseñaron que en la sesión inicial Arcedio se declaró inocente pero tras 12 horas de audiencia el valioso testimonio de Nidia y las pruebas de ADN el acusado terminó aceptando los cargos en su contra y hasta pidió perdón a su hija y a sus hijos nietos. Con esta admisión de su culpabilidad en octubre de 2009 el juez de la causa condenó a Arcedio Álvarez a 15 años y 7 meses de prisión una sentencia que sin lugar a dudas resultaba casi una ofensa a las víctimas y que no tomaba en cuenta la cantidad de personas cuyas vidas quedaron severamente afectadas y todavía faltaba otro detalle incomprensible aunque no encontramos los motivos un tiempo después la condena fue reducida a 11 años 7 meses y algunos días finalizado el juicio y bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nidia y sus 6 hijos menores fueron trasladados y ubicados en una vivienda en buenas condiciones en Bogotá la capital del país con el fin de que empezaran una nueva vida lejos del lugar donde todos los conocían y les recordarían constantemente lo sucedido esta es la última información que pudimos encontrar sobre esta familia una sentencia insuficiente que ni siquiera fue cumplida Arcedio fue trasladado al complejo carcelario y penitenciario con alta y media seguridad de Ibagué Picaleña pero en el año 2011 las autoridades de esa institución informaron que Arcedio había fallecido según un reporte para la prensa emitido por las autoridades de la prisión dos semanas antes el sujeto había estado internado en un hospital para ser sometido a una intervención quirúrgica en la cual le fue extirpada la vesícula biliar a causa de unos cálculos pero al día siguiente de ser dado de alta y regresado a prisión los gendarmes lo hallaron sin vida en su celda el reporte afirmaba que el deceso se produjo por causas naturales aprender de la experiencia ajena al final de este caso solo quedaba la lección de valentía de Nidia y su lucha por sacar adelante a sus hijos sobrevivientes pero era innegable todo el dolor de tantos años así como los fallecimientos de seis pequeños bien fuera porque sus gestaciones no llegaron a término o por no nacer en las condiciones adecuadas eso sin lugar a dudas resultaba muy difícil de superar al momento de los hechos Eduardo Buenaventura Gómez director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirmó que jamás había conocido un caso de las dimensiones de este en Colombia y sostuvo que era preocupante que una situación de tantos años no fuese denunciada por nadie el funcionario no sólo se refería a una denuncia de la víctima que era la más frágil y la que tenía menos oportunidades para hacerlo sino a las personas de la comunidad que conocían de la situación pero decidieron callar en conversación con la prensa uno de los hijos que se quedó con el padre trató de dar sentido a lo sucedido desde su humilde punto de vista pero la verdad es que nada justifica lo sucedido en este caso Nidia vivió durante unos 30 años anhelando la libertad pero sin el coraje para obtenerla puesto que el maltrato comenzó a tan temprana edad que la dejó sin capacidad para defenderse en su interior era una niña atemorizada aunque tuviera 30 años tras haberse definitivamente liberada del yugo de su abusivo padre la mujer afirmó que lo único que pasaba por su cabeza era la esperanza de que sus hijos pudieran tener un mejor porvenir que estudiaran para que pudieran progresar en la vida formar sus hogares y sentirse tranquilos y tal vez la gran lección de este caso sea un consejo para otras mujeres que fue repetido varias veces por Nidia ante los medios señaló que si se encontraban en una situación similar buscaran la manera de hablar de denunciar y confiaran en Dios para salir adelante para Nidia el silencio fue el cómplice perfecto de su padre y no solo su propio silencio sino el de todos aquellos que a sabiendas de la situación prefirieron mirar hacia otro lado antes de finalizar queremos citar un reporte publicado por el medio Infobae en una nota de enero de 2023 donde se afirmaba que en Colombia la Fiscalía General de la Nación reportó que entre los años 2010 y 2022 se registraron 316.917 casos de delito de acceso carnal abusivo con menores de 14 años de los cuales solo el 0,15% de las investigaciones había tenido sentencia anticipada y bueno querida audiencia hasta aquí una investigación más ¿qué opinan del caso de hoy? nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar nos vemos hasta otra investigación criminal adiós gracias